Voy a tocar un tema que es, de hecho, primicia, es un tema nuevo, del disco nuevo, que saldrá en unos meses, que se llama Pequeño Jaguar de la Noche, y dice así. ¡Qué regalo! Un instante es una galaxia y una lágrima toda el agua del mar Hoy cruzaré la frontera de las fieras negras en busca de sueños y paz Pequeño Jaguar de la Noche, rompiste todos mis espejos Pequeño Jaguar de la Noche Quien te pudiera descifrar Quieres volar con las manos y en todos los túneles quieres entrar Fluir por todo, palparlo todo Sentir y ser todas las cosas Pequeño Jaguar de la Noche Rompiste todos mis espejos Pequeño Jaguar de la Noche Pequeño Jaguar de la Noche Quien te pudiera descifrar Pequeño Jaguar de la Noche Fluir por todo Rompiste todos mis espejos Pequeño Jaguar de la Noche Quien te pudiera descifrar Pequeño Jaguar de la Noche Pequeño Jaguar de la Noche Pequeño Jaguar de la Noche Estrella Galicia Pequeño Jaguar de la Noche Quien te dudes bajar